Bueno, la verdad es que hay una gran inestabilidad en los precios, hay una gran suba de precios, hay estos resultados de las elecciones que no sé en realidad si son los resultados de las elecciones o si ya estaba previsto, Edgardo, todo esto, toda esta devaluación que sufrimos el día lunes que nos pega fuerte a los argentinos y pega fuerte sobre todo en la canasta básica de todos, porque esto es para todos los niveles, me temo, en todos los rubros. Hola Moni, buenos días. Sí, realmente esta devaluación pega fuerte, si bien otros meses veníamos con aumentos de un 4, un 5, un 6%, ahora esta devaluación estamos hablando de los aumentos van a ser muy superiores, estamos hablando de entre un 20 y un 25%, todas las listas, o sea, en general, a veces eso va a impactar mucho en el bolsillo de la gente. Hablas de todas las listas, podemos hablar entonces de todos los productos, todos los productos van a sufrir algún tipo de actualización, aumento en realidad, no actualización, es un aumento. Un aumento, sí. En realidad, sí, están llegando de todos los proveedores, algunos informaron un porcentaje en general, otros ya pasaron las listas detalladas con aumentos, bueno, pero siempre en el orden del 20%, a lo mejor algunos artículos el 18, el otro el 22, otros generales, o sea, aumenta, como te voy a decir, ARCOR, ayer informaron que aumentaron la lista al 25%. Los productos, eso iba a preguntarte en realidad, ¿cuáles son los productos en los que vamos a notar la mayor cantidad de aumentos? ¿Cuáles van a sufrir una actualización que, digamos, bueno, mantenerlos para poder comprarlos, para poder seguirlos consumiendo en realidad? Lo que yo te puedo decir, bueno, el 25% de ARCOR, las líneas de Unilever, tanto de limpieza como de los comestibles, el 27%, Clorox, que es todo limpieza, el 18%, las papeleras, el 15%, bueno, son bastante variados, Molino Río de la Plata, también en el orden del 20%, es general, o sea... Todos, sí, todos. Todavía faltan Coca-Cola, las líneas de la cerveza, y todo eso que no está definido el aumento, pero van a llegar. Se va a dar durante toda esta semana, entonces, una movida de precios, y pedirte, esto sí, una mirada desde la experiencia que tenés en esto, ¿hasta cuándo vamos a tener esta variación? A ver, yo pensaba que en esta semana, con esta devaluación, en todas las semanas ya íbamos a tener las listas estables, íbamos a, como dijo el Ministro de Economía, que el dólar oficial se iba a mantener hasta las elecciones, que no iba a haber cambio, pero ahora se está moviendo el dólar... El dólar RU, y todos se manejan con ese. Claro, hoy están tocando los 800 pesos, 780, yo miré la cotización hace un rato, eso también va a incidir, o sea, así que... Bueno, es un dólar que se habla que hasta los mil pesos no va a parar. Y bueno, imagínate, eso va a pegar, va a seguir pegando. Así que, es una situación compleja, tanto para nosotros, para trabajar, para marcar, para estar actualizado, para no perder la mercadería que uno tiene, porque si uno vende a precios desactualizados, lamentablemente, después no podemos reponer. Pero también para la gente es imposible, o sea, se han firmado paritarias, donde el empleado de comercio firmó en un 20 y pico por ciento en tres meses, y ahora ya, eso ya se lo comió en un mes. En un día, en un día, en un día, ya se comió ese porcentaje de aumento. Los aumentos que van a recibir, yo hablo del comercio porque es lo que sé, pero todos los rubros que están iguales. Todas las otras paritarias que se hayan cerrado. Bueno, en función a esto, también consultarte, todos los productos los están trayendo, ¿va a faltar algún producto, que es lo que siempre se termina especulando por ahí, o sintiendo en la góndola? Por ahora, no, tenemos abastecimiento y en general hay, supongo que va a seguir, el abastecimiento va a estar, pero no hay nada de eso. Si puede faltar algún producto, algo que tenga mayor componente de importado, pero no hay. Hoy no tenemos ese inconveniente, el inconveniente es la suba, la actualización constante de los precios, pero no reside en el faltante de algún tipo de marca, producto, alguna variedad. Sobre todo me pregunto en esto, por las segundas marcas, porque me imagino que van a ser las más buscadas en los próximos días. Sí, al pegar estos aumentos, entonces sí, se potencia la venta de segundas marcas. Ya las primeras marcas, está un poco complicado, pero que la gente pueda llegar, ¿no? Si bien acá Sunchale todavía hay un poder adquisitivo distinto a pueblos vecinos, a ciudades vecinas, pero bueno, a la gente también le está buscando segundas marcas, lo mismo va a pasar con la carne. La carne está muy preocupada por el aumento que puede llegar a surgir para el fin de semana, ¿no? La carne ya no es para la semana que viene. Sí, hasta donde sea, ya incluso esta semana ya lo bajaron con un aumento. Edgardo, recomendarle a la gente entonces, si tiene que la posibilidad, por supuesto, de comprar productos, de ahorrar en alimentos, ¿qué productos les recomendás que consuman, que compren para poder estoquearse, que van a ser los que más sufrirán un aumento para aquellos que están tomando recién ahora la transmisión, aquellos que se están sumando? Y los commodities, qué sé yo, aceite, harina, los aceites todavía nosotros no los tocamos. Se habla de un 15%, no recibimos la lista. Nosotros en el aceite estamos todavía con los mismos precios. También estamos tratando, si bien no pusimos cartelas, siempre yo le digo a las cajeras, no me vendan por cajas cerradas, sino que esto es uno o dos artículos por persona. No queremos poner, limitar, porque limitar es peor. Pero no vender por bulto cerrado. Hay que buscar eso, o sea, los commodities que todavía no hayan sido tocado los precios, pero actualizados. Pero todo el mundo hoy, tanto yo como los colegas, estamos actualizando. Me imagino lo que deben ser esos grupos de colegas. O sea, me imagino la preocupación y la forma también de buscar la manera esta que vos decías, de que todos puedan estoquearse un poquitito y que puedan ahorrar en alimentos. Sí, a todos estamos en la misma, o sea, no tratamos de, si bien no hay, la gente no tiene tanta plata como para venir y llevarse el súper completo, o sea, partamos de la base. Sí, claro. En otras épocas, cuando había unos aumentos así importantes, vos venías y tenés cuidado porque te van a vaciar el súper. Hoy no pasa. Hoy seguimos llegando lo justo. Sí, lo justo, o sea, ¿qué te va a llevar? O sea, te llevas tres aceites, no te va a alcanzar para ir a comprarte las papas para el puchero de hoy, y es así. Sí, absolutamente, sí, ya no es, ya cambia la forma de comprar también. Bueno, simplemente esto, llevarles a ustedes cuáles van a ser los alimentos que más van a aumentar, cuál va a ser la variación de precio, esperar de a poquito, ir viendo qué es lo que sucede y me temo que también mantener un poco la calma, más allá de la variación que hay, y más allá de esta devaluación que se dio el lunes y del cambio de precios que se sufren en las góndolas, también llevar un poco de tranquilidad al resto para que vayan comprando a medida que va apareciendo y que vayamos aprovechando las ofertas, que si hay algo de lo que podemos hablar, son las ofertas del once y sobre todo están todos encantados con las ofertas de los lunes. Sí, para los lunes, bueno, tratamos siempre de bajar los márgenes, todo lo que uno puede, y poner artículos, no que tengamos de aclavo, sino que le sean útiles a la gente, para que la gente venga y esas tres ofertitas que hacemos, bueno. Esos tres productos que se llevan, el hornerito va a seguir existiendo o no sabemos para el lunes. El lunes va a seguir existiendo, van a ser menos los productos, ese va a ser el problema. Pero vamos a venir con el hornerito igual. Todavía sí. Gracias, Edgardo. Bueno, no, gracias a ustedes.